Muy buena gente, soy Garche, o sea que no me pidieron nada Star Duel con Odin Vamos a jugar con Odin, señores, que hace mucho que no lo traigo Y yo creo que esta skin todavía no la hemos traído, así que Tocaba traerlo, así que Vamos, vamos allá Contra Materasu, ¿eh? Voy a hacerme un Blackthorn, creo Pensando en una build de sustain Creo que El cooldown y la vida que me da esto Será bastante importante, había pensado en trascendencia Pero contra una Materasu trascendente no sé yo Si acaba de cuajar, en cambio Con esto creo que tendremos mucho daño También, tendremos Mucha vida, que nos interesa bastante Para que no nos parta la cabeza, y 10% De cooldown, que eso es sobre todo lo esencial A ver que tiene, se ha hecho lo mismo Pero con el Magde Blessing, para tener Más sustain de mana al principio, se ha comprado 2% de mana también Y bueno, pues voy a Vamos a ver que tal esto, ¿no? Él no se opushea en principio Debería opushearnos A ver A ver No ha estado mal, por eso, vale Lo bueno es que le hemos jodido bastante Porque no le hemos pegado A él Y no ha llegado a limpiar bien la wave Se ha subido el 3, quizá Se ha subido el 1, fallo suyo Por eso no ha pusheado bien Fallo suyo y no se interesa, ¿eh? Que falle Vale, acaba de activar el 2 Vaya fallo, me acuerdo Lo ignoro totalmente Vale, bien, 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 bien No está jugando especialmente bien Y eso nos viene muy bien a nosotros Vamos a matarlo, a ver si podemos Bueno, falla un básico ahí Toma, gate Ya no lo matamos Pero lo hemos reventado Ya se tiene que ir Vamos a pegarle aquí un poquito A los min en estos Ok, creo que estamos bien así El de lujo No sé si coger el buffo Sí, sí, vamos a cogerlo Dicho que no lo sé No lo tenía claro Pero sí, sí que va bien Tenemos una cosa muy importante, señores Y es nuestra ulti contra la suya Vale, nos va muy bien Así que Bien, bien Recordad que ahora vale un poquito más caro esto Así que no podemos paquear tan rápido a por A por el Van A por el action, vale Ahora es un poquito más caro 1500 tenemos que ahorrar No es tan Mucho tampoco, ¿no? No es tantísimo Pero tenemos que ahorrarlo igualmente Cosas como son Vale, aquí es posible que se me tira el cuello Quizá intenta una ulti Nah Suponía que intentaría algo, pero Ok Ulti gastada bastante Mala ulti, por cierto Me voy a quedar aquí Tendría que haberme pillado el blue, eh Pero bueno, es que ahora me viene bien tener esto Vamos a ver esto Perfecto Oseamos Suficiente 2 minions suficiente Tengo mana para el 2 Así que no me puedo matar Aunque se da así loco aquí Intente algo raro Y ya tenemos Pal Blackthorn Son 1550 Lo que necesitábamos, eh 1550 Un poquito más de lo que creía Que el otro era 1350 No me acuerdo 200 más caro Vale, perfecto Hemos empezado un poco Diría mal, pero mentira Vamos a empezar súper bien Estamos aguantando el amaterasu Un amaterasu que va por Blackthorn también de primero A mí me interesa muchísimo tener el Blackthorn Porque necesito el mana infinito, él también Pero yo para los escudos es que es demasiado importante En un principio tendremos ventaja en... En lo que es el Early Game Porque... Ahí estamos Tiene que venir aquí Porque nuestros escudos son más potentes que... Sus curas Ok Kill para nosotros Se ha confiado Y se ha confiado demasiado, señores Se ha confiado demasiado Vamos a vaquear Lo hemos encerrado ahí muy bien Kill para nosotros Quería escapar con el 3 Y se ha estampado contra mi muro En toda la boca Y así como... Ups Ups, qué fallo Ups, qué fallo Es lo que tiene, es lo que tiene La verdad El tema de... De poder encerrar ahí fácilmente A los rivales En este caso a amaterasu Que le ganamos a pelea básicos Simplemente Fijaos Yo tengo el escudazo este Él no puede pelear No puede pelearme contra este escudo Encima ahora voy a tener el Attack Speed súper pronto Ya tendré botas Así que bien Vamos a vaquear aquí No, espera Que ha salido el Red ya No puedo dejar el Red Pael o algo, ¿sabes? Ahora sí que puedo pillar esto, ¿eh? Ahora sí Lo pillamos Compramos botas de Attack Speed Y seguimos Lo importante es que el Healing Es mucho peor que los escudos en Late Porque yo me puedo comprar una Toxic Para quitarle ese Healing Pero no se puede quitar nada Para quitarme los escudos Entonces ahí está la gracia, ¿no? De la pelea Creo que amaterasu es un pick con mucho potencial Tiene mitigación de daño en su 2 Por lo cual En realidad no deberíamos pegarle Mientras tiene el 2 activo Pero nosotros cuando tengamos el 2 activo Pues pelearemos Da igual No podemos correr, ¿sabes? Mientras tenemos nuestro escudo Así que es lo que hay La ulti hace que dure más Si la subo Bueno Me subiremos un poquito No es mi pasión Ok, perfecto Mírate el daño que le hago, ¿eh? Estoy planteándome en divearle Pronto Que tiene que vaquear Con un Blink Jaula Será letal esto, ¿eh? Vamos a negar experiencia Ya que el tío se queda Que asome Vale, acabo de reventar Ok Entonces Rabien Lo que pasa es que no es suficiente Se ha tirado un Dwing dentro de la jaula Mala idea Básicamente porque no se cura Y kill para nosotros nuevamente Kill para nosotros nuevamente Ha tirado la ulti Simplemente hemos tenido que Encerrarle cuando la tiraba Y nos estamos subiendo Como veis el 3 Porque hace que dure más el low Me interesa más tener el El 3 subió Que el 1 Porque el 1 no lo voy a usar Para pegar normalmente Lo vamos a usar para acercarnos Y con esto tenemos la opción de De reventar La verdad es que creo que Está intimidando Porque fijaos en este arma O sea A ti te viene un lotina A pegar con este hachazo Tío ¿Dónde va con este hacha tío? Pues te parten dos Evidentemente Joder Mirad que hachas Es que No es normal No es ni medio normal Vamos a pushear Porque si no No voy a hacer ni eso Si no Vale, perfecto Va a hacerse Va a venir aquí Pero vamos a pegarle A la torre saco Vale, no nos ha hecho Absolutamente nada Ha gastado la ulti Y todo ya Y no nos ha hecho nada Perfecto Vale, bien Nos ha hecho un poquito De daño ahí por eso Pero aguantamos bien Yo creo que le ha salido Más escaldado Ok, lo he encerrado Decente Pero con cuidado Tengo que ir ¡Oh! No se me ha echado Lunduing No se me ha echado Lunduing No me lo puedo creer Tío Le he dado el botón Cuando ha salido su 2 Pero me ha dado justo Que estaba pegando Un básico o algo No entiendo por qué Nos ha echado Una putada He arriesgado mucho Por eso he arriesgado mucho Pero es que quería Llegarme esa kill Porque si me llevaba esa kill El enoble ya era De subrender prácticamente Eso es lo malo Se ha comprado tal área Para más movilidad Yo me compraría la toxic Para que no se cure Es perfecto Para la pelea Y ahora iremos a por Depende Si compra defensa Nosotros executen Probablemente O quizá más defensa También Un poquito de defensa Con cooldown Como un breastplate Puede ser muy útil Contra defensa Jugar con defensa Está bien Ahora él tiene el red Por lo cual Tendremos que ir con cuidado Pero yo creo que le gano Con la toxic Sinceramente O sea Le acabo de ganar Prácticamente la pelea Sin haber hecho nada Lo que paraba Va a ir con la kill Va a tener más pasta Eso sí Eso sí Vamos a pegarle un poquito Ok Hace un poco más de daño La verdad Y es que no tengo nada Para tanquear en realidad Tendría que ir con un poquito Más de respeto al tío Se me ha escapado Vamos a Mira se está comprando daño Un icheibal Vamos a comprar nosotros también Un icheibal Cuando la gente se compra Icheibal Me gusta hacerlo yo también Para igualarlo Porque tenéis que tener en cuenta El icheibal Nos mete el low de attack speed Entonces si le metemos El low de attack speed Pues también nos interesa Nos igualamos En el attack speed Normalmente no me lo suelo hacer Pero si se lo hace el otro Tenemos que igualarlo Sobre todo cuando estamos boxeando Como locos Y yo tengo un attack speed tremenda Por eso O sea Yo me he hecho botar El attack speed El no Yo tengo la toxic blade O sea Le saco muchísimo En realidad Ok Estamos perfectos Vamos a tirar aquí la ulti Para que nos encierre Pero no nos pueda matar Y ya está O sea Para que nos tire la ulti Pero no nos pueda matar Y ya está Necesito el icheibal Para poder pelearle Es una realidad Vale Está bastante tocado Le podemos llegar a matar Incluso Si se confía No No podemos Voy a tirar un duin Oh Seixiel Seixiel me ha mariteado bien Lo que pasa es que vamos a ir a por él Está muerto Kill para nosotros Se le ha jugado mucho Él también Le ha gustado el riesgo Supongo porque salía el red En realidad se le ha jugado Si no No creo que se lo hubiera jugado tanto Pero bueno También él tenía chances De matarme O sea que Es normal también jugárselo En el fondo Lo que pasa es que esto Le ha salido muy mal Muy muy mal Yo me la he jugado muchísimo Muchísimo la verdad Pelearle sin icheibal A un tío con icheibal Es una locura Nos baja el ataque speed Y empieza a pegar una barbaridad Pero ahora nosotros Vamos a empezar a pegar Muy tocho Y le saco un montón De ataque speed Le saco 55 de ataque speed Vale Ya tiene un poquito de defensa Ahora va por la defensita Nosotros también la compraremos Entonces Un Breastplate nos vendrá de lujo Y el para nosotros Y esto es fénix Esto es fénix Señores Le tiro una ult Y esquiva el segundo hit Simplemente para que no me meta stun Y ya está Para adelante Para adelante A castañazos limpios No puedo hacer nada Él se ha comprado un shell Y eso que es mejor para la pelea Pero es que mirad que ataque speed Tengo Tengo demasiada ataque speed Esto cae ya Importantísimo Nos tiene ganas el tío Nos tiene ganas Joder Pero menuda moto El tío este La verdad es que no me baja una mierda La vida O sea Si tengo el escudo No me hace nada Vale Bien Y lo bueno del cooldown Es que tendremos el escudo cada menos Por lo cual Está perfecto Está perfecto Aquí no me subió más la ulti ¿Cuánto tengo? Dos stacks de la ulti No es lo mejor del mundo Pero bueno Algo es algo Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Aún no le llegará Yo creo Al breastplate Ni loco ¿No? No creo que le ha llegado Al breastplate Ok Ulti down La verdad no me ha metido ninguna presión Voy a reventar al titán Voy a ponerle un poquito esto rápido Y a ver cómo hago esto Creo que Puedo conseguir encerrarlo fuera Al tío Mira Bueno En verdad lo he encerrado Dentro de la ulti Con el titán Quería encerrarlo sin el titán Vamos a finir ya ¿O qué? Yo creo que sí No me tiene un hundo en guapo Va a estar tanqueando demasiado ¡Ah! No he podido Ha hecho mucho bodyblock No he conseguido darle bien los hits Y acaba muerto 2100 del titán Es un poco demasiado Pero hemos ganado la partida ya Solo tenemos que ir All in a finish Que era la intención Finisear ya Pero no hemos conseguido Hacer el finish Una lástima Igualmente peleando Le gano Pero 2000 de vida Del titán Me ha quitado 2100 Y tengo 2300 de vida O sea Daos cuenta de lo que Están los escudos En realidad Joder Qué bestia Qué bestia Ha salido el red y todo Puede hacérselo él El fire está a punto de O sea El fénix está a punto de salir Tendría que hacerme el fire En realidad Para asegurar Pero creo que puedo ir Directo a finish Él tiene que estar asustado A ver No ha ido al red Fallo suyo gordo Ahora vamos a dejarlo encerrado Vamos a ir directos Andando así Para el titán Lo vamos a dejar encerrado Y lo vamos a ignorar Ya está Eso es lo que vamos a hacer Ya está Surrender O sea No teníamos que hacer nada Él sabía que había perdido ahí Directamente Solo teníamos que encerrarlo Y él moría No podía escaparse de la jaula De ninguna forma No ha comprado blink No ha comprado phantom Ha buscado un shell para pelear GG Victoria para nosotros Sin más Victoria para nosotros Me gusta mucho esta skin La verdad Está bastante fuerte Ese arma Ese arma Da un miedo Que flipas Me viene la tía Con una espadita Así ¿Qué dices? ¿Dónde me vas? Con esa espadita ¿Dónde me vas con esa espadita? O sea Mira que Hacho te llevo yo Sin sentido Sin sentido La verdad es que se le fue De las manos El tamaño del hacha Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Master Duel Hasta luego ¡Gracias!